125cc, los blanquitos, pues soy mono, le voy a poner mono ahora, después que le puse ese chiquito, ahora le voy a poner King Kong, bueno, Guineo y Caidín, el Cholo, bueno, vía Guineo, vía Guineo y el Cholo, vamos a ver, vienen los mochatos, la leyenda, Guineo, vía guineo, vía guineo y la puesta seguido en el Cholo, Y de amplio distancias de una vez 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 ¡Suscríbete!